Para esta receta ocuparemos cebolla en medias lunas, la pondremos a freír con un ajo en cuadritos. Mientras se está friendo vamos a cortar dos o tres jitomates en cuadritos y se los agregaremos. Mientras esto se fríe pondremos en un sartén aparte a freír huevos estrellados. Y mientras también cortamos unos chiles dependiendo del picor que damos. Y en mi caso yo le puse dos. Le seguimos moviendo y una vez que suelta como tipo purecito le ponemos un poco de agua. Comenzamos a agregarle bastante de orégano, sal, pimienta y una suiza. Y vamos probando de sal hasta que quede a nuestro gusto. Va a quedar así. Y una vez que está vamos a servir nuestra salsa que hicimos con nuestra tostada y un huevo. Y ya está listo para disfrutar y compartir con la familia. Suscríbanse y comparsan. Gracias. Gracias.